de Posadas, así que bueno, muy agradecido, muy contento, un evento muy cálido, la verdad que muy agradecido acá con la gente de Posadas. ¿Hace cuántos años que empezó a escribir? Yo escribo toda la vida, supongo que eso es como un impulso medio vital. Mi abuelo escribía, mi papá escribía y son como las familias de músicos, son oficios que se van heredando, así que no sabría, no sé, la pregunta sería por ahí, ¿desde cuándo siento que escribo bien? No lo sé, tampoco, escribir escribo de muy chico, escribir bien, no sé, espero haberlo logrado hace un tiempo, o no, para mí es como escribir viene dado con la condición de las personas, ¿vos escribís también? Sí, escribo siempre, hasta poesía escribí. ¿Y qué se siente de presentar los libros acá en Posadas? Muy contento, muy lindo todo, un lugar precioso, me recibieron súper bien, muy contento. Mi papá era de Corrientes, que a lo mejor a la gente de acá no ve la analogía, pero yo lo siento muy parecido a cómo me tratan en Corrientes cuando voy, hay como una cercanía con el litoral, así que muy contento, muy lindo. Bueno, es un libro que habla, que dialoga un poco con la figura de mi papá, que era poeta y está desaparecido en la última dictadura militar de acá en la Argentina, y entonces bueno, ante la imposibilidad de hacer, de tener ese diálogo en la materialidad de la vida, bueno, uno va buscando las maneras de charlar con esos fantasmas, de invocarlos desde la poesía, así que un poco lo que atraviesa el libro es ese diálogo con mi papá. ¿Alguna enseñanza para dar a los chicos? No, que hagan lo que aman, supongo, claro, que yo escribo porque amo escribir, entonces nada, eso, que hagan lo que amen. ¿Algunas redes sociales para seguirlas? Yo en Instagram soy surferosperonistas, no es, no publico muchas cosas, pero es la única red social que manejo, así que ese es, de momento, así que surferosperonistas. ¿Nos podés recitar un pedacito de un poema de su libro? El lindo, que es más para los chicos, dice Nítido, algo de lo poco que me fue concedido ver del futuro, fue a los hijos, de mis hijos, buscándose en el sueño que les tocaba. Muchísimas gracias, alto poema, así que ya saben, le empiezan a seguir, compren los libros, lean, 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 y lean, porque es copado leerlo. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes.